Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Román Cabeza y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Toma y Dame, un podcast que surge con la intención de conversar, charlar y opinar acerca de los temas más relevantes de la actualidad del fútbol mundial. Hoy, junto a Isbe, quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, un día especial, porque tenemos con nosotros a un jugador de talla mundial, defensor del Dinamo de Bucarest y de la Selección Nacional de Venezuela, de la Binotín Toquería, de la que tanto hablamos acá en Toma y Dame, con nosotros, como ya pueden ver, Alexander González. Alex, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, de verdad que es un placer tenerte, eres el primer futbolista profesional activo que está con nosotros acá en Toma y Dame, y bueno, de verdad que es un orgullo y muchísimas gracias por estar. No, nada, Isbe y Román, de verdad un placer conversar con ustedes, realmente bastante contento, disculparme por la gripe y tal, pero bueno, así somos, ¿no? Somos un poco original y la idea es compartir y conversar un rato para que todo salga de la mejor manera. Isbe, ¿tú cómo estás? Hola, chicos. Bueno, de verdad que muy feliz por la oportunidad que nos está brindando Alexander, además de que es nuestro primer invitado, vamos a tener una dinámica que también vamos a estar inaugurando aquí en el primer capítulo con nuestro invitado y de verdad que estoy muy feliz de tener al primer jugador de la Binotito, ¿no? Por acá, de verdad, muy agradecida por la oportunidad. Y bueno, extrañando un poquito a Sebas, que hoy no pudo estar, sin embargo, siempre está presente. Hoy no pudo estar Sebas, pero bueno, le queremos un saludo. Sí, Sebas es nuestro otro compañero que está acá siempre con nosotros en Toma y Dame, que hoy por razones de trabajo y no pudo estar acá con nosotros, se moría por estar, pero bueno, aquí está la esencia. Bueno, Alex, vamos a estar conversando un poquito en general de tu carrera, de lo que estás haciendo ahorita, de Alexander González en general. Una conversación entre panas, entre apasionados del deporte y venezolanos, porque de verdad que eso es lo que tenemos todos los que pasamos por Toma y Dame en común, que no, amamos el fútbol y vivimos para eso. Entonces, bueno, Isbe, que arrancamos. Sí, chévere. Mira, nosotros queríamos comenzar hablando un poquito del tema cultural, Alex, porque tú has pasado por Suiza, has pasado ahorita por Rumania, en Suiza llegaste en una oportunidad muy pequeña, como a los 20 años, 19, por allí, si no estoy muy equivocada, ¿no? Bueno, es 19 años, ¿qué tengo yo? Entonces es como difícil, ¿no? Llegar a un país a ver tan diferente Venezuela. Y si no es que, o sea, por lo menos quisiéramos saber cómo fue esa experiencia en cuanto a lo cultural, cómo ha sido tu adaptación en cada uno de los países a los que has llegado, a pesar de que estuviste en España, y en España sí me imagino que fue un poco más fácil, obviamente hablando desde nuestra percepción, pero si quisiéramos saber cómo ha sido para ti. No, bueno, sí es verdad que todo comienza siempre es difícil y es mentira que sin sacrificio vas a encontrar grandes cosas, ¿no? Cuando me tocó salir a Suiza con 19 años, pues era algo que sí es verdad que yo quería, de dar un salto en mi carrera, de poder pisar Europa y poder aprender diferentes culturas, más allá de que evidentemente iba a venir en un, digamos que en algo más laboral que de turismo, por decirlo de alguna manera. Cuando salí en 19 años, pues encontrarte con una de las mejores, de uno de los mejores países del mundo con la mayor calidad de vida como es Suiza, a una temperatura, porque yo salí en enero del 2012 a una temperatura bajo cero, el cual no estaba acostumbrado. La nieve la había conocido simplemente en Mérida cuando era muy pequeño y en un país donde está nevando en estos momentos, por decirlo de alguna manera, y que a nivel de idioma, pues te iba a tocar aprender sí o sí, porque salir y no poder conversar o no poder expresar lo que realmente sientes, es muy complicado comunicarte con la gente, poder preguntarle alguna inquietud o saber algo mucho más allá del país. Entonces, bueno, al principio sí fue bastante difícil. Es como un niño pequeño cuando está explorando cosas, que empiezas a salir a la ciudad, empiezas a ver cosas nuevas, diferentes idiomas, intentar... Porque, ¿qué pasa? Que en Suiza se hablan varios idiomas, y en donde yo llegué se habla alemán. Entonces, cuando vas aprendiendo un nuevo idioma, lo que haces es hacer la traducción en tu idioma original, que mi idioma es español, evidentemente. Entonces, vas haciendo la traducción y por ahí te vas perdiendo un poco y así vas aprendiendo. Entonces, al principio era un poco frustrante el saber que no podías expresarte como tal, pero bueno, son cosas que he aprendido. Te toca madurar velozmente, muy rápido, para poder lograr lo que quieres lograr. En este caso fue así. Ya luego después vas a España, que es un poco más sencilla la adaptación, porque se habla el mismo idioma que es el castellano, y ya puedes comerse un poco más. El supermercado es mucho... Todo aparece en español y te puedes comunicar mejor. Ya llegar aquí a Rumanía nuevamente, pues vuelves a la misma situación, porque ahora se habla el rumano y el inglés, y yo realmente inglés que no esquece mucho. Me puedo defender con algunas cosas, pero hay muchos rumanos tampoco que hablan inglés. Entonces, por ahí es un poco un poco complicado, entre comillas, porque ahorita con la tecnología, pues tú apelas por el traductor y ya es mucho más sencillo. Claro. Alex, la verdad que es interesante, porque a muchos futbolistas les toca eso, sobre todo el reto que representa llegar con pasaporte venezolano con 19 años a un país donde quizás pocos venezolanos han llegado y pocos venezolanos han pasado. De verdad que bueno, es de admirar. Yo quisiera ir un poco más, un poco antes de tu salida al exterior, en el año 2011, esa Copa América, en la que participaste muy joven. Para ti, ¿qué me puedes decir o qué me puedes recalcar de esa experiencia que viviste? ¿Qué te pareció o qué le dejó a Alexander González esa Copa América 2011? Donde, por supuesto, se logró la clasificación histórica y un récord que permanece en el corazón de todos los venezolanos hasta hoy en día. Sí, mira, yo creo que en ese momento era lo más grande que había logrado Venezuela a nivel futbolístico. Yo jugué de esa Copa, jugué solamente un partido, pero yo llegué a Venezuela y hay fotos y todo que pareciera que se jugaba todos los partidos, porque al final las emociones y todo lo que se vivió en esa Copa América fueron para mí muy marcados, ¿no? Todos los momentos eran muy gloriosos, todas las victorias, incluso cuando llegamos a Venezuela, a pesar de que habíamos llegado de cuarto lugar y ya el último partido perdiendo con un montón de bajas. Es impresionante, pareciera que hubiésemos clasificado al mundial por primera vez en historia, ¿no? Y eso para mí fue increíble, fue increíble porque después de ahí no pasaron seis meses aproximadamente cuando ya ahí me saltó a Europa, ¿no? Entonces fue el recuerdo más grato que pude haber tenido en aquel momento, ¿no? Sobre todo el partido, incluso el partido que jugué, aquel partido donde empatamos a Paraguay en el último minuto. Ese partido yo lo inicié, ya estábamos clasificados la siguiente ronda y fue mi partido donde el único que jugué en realidad y fue donde pude estar dentro del campo. Fue muy emotivo, la verdad. Y pues ya obviamente hoy en día no es lo más grande que ha logrado Venezuela porque después se clasificó al mundial o antes se clasificó al mundial. Pero bueno, lo más grande yo pienso que va a ser el Qatar 2022 y cuando eso suceda yo pienso y creo que más allá de la situación, Venezuela yo creo que se va a desbordar. Alex, ahí rapidito, ¿cómo se vivió esa tanda de penales ante Paraguay en el banquillo? Que estaban ahí, me imagino todos abrazados, me imagino que muchísima tensión, tú que estabas ahí, ¿cómo lo viviste? Cuando falla el Paki, cuando el gol de Rey, cuéntanos un poquito sobre eso. Oye, era muy emocionante, sinceramente. Muchos nervios y mucho esa esperanza que puedes tener de decir, si nosotros aquí pasamos, vamos a hacer historia. Entonces es escribir una nueva página en un cuaderno vacío donde las emociones son muy grandes. Es un poco inexplicable realmente porque cuando estás afuera incluso lo vives mucho más que dentro porque dentro, pues bueno, tienes que manejar un poco la presión y en aquel momento yo presión no tenía porque no tenía ni la edad, ni tenía los partidos, ni la jerarquía que amerita jugar este estilo de partidos. Hoy en día, pues bueno, es diferente, ya hay muchos años más, ya muchos más partidos, más que años partidos en realidad porque todavía no pasó los 30, pero más que eso hay muchos partidos y esas tensiones y esas emociones se manejan un poco mejor cuando tienes muchos más partidos. En aquel momento era todo absorber, absorber y disfrutar del momento. Mira Alex, hablando de la convivencia, de la unión que hay en la selección, ¿cómo describes tú esa convivencia actual, el labirotinto? ¿Qué ha cambiado, si ha cambiado algo en estos 10 años o sigues pensando que es igual la misma convivencia y que se llevan de la misma manera bien? O sea, me explico, ¿qué es como positiva y que se ve verdaderamente esa unión? Sí, mira, siempre va a cambiar, ¿no? Porque ya al final los que éramos jóvenes, en mi caso, que era el más joven de aquella Copa América de la que hablas del 2011, que estamos hablando aproximadamente de 9 años, 9 a 10 años porque ya el 2020 prácticamente estaba terminada, ¿no? Yo era el más joven y hoy en día no soy el más joven, prácticamente estoy por encima ya de la edad, ¿no? Entonces el legado, por decirlo de alguna manera, en aquel momento que nos dejaron o que nos enseñaron o que vivimos todo este proceso de la selección con César y con Rafa, hoy en día es diferente porque hay muchos jóvenes, en aquel momento eran contados con los dedos los que estábamos fuera de Venezuela, hoy pues hace un equipo perfectamente de jugadores que juegan en Europa, en Sudamérica, fuera de Venezuela, que van saltando a grandes ligas, que están viviendo grandes momentos y a partir de ahí pues la convivencia siempre va a ser la misma porque cuando estás fuera y te reúnes nuevamente con venezolanos, al final es como que tú por primera vez salgas, no lo sé, a China y te encuentres con un venezolano, eso al final es una alegría porque no lo tienes día a día como la gente que está en Venezuela, que está día a día. Entonces cuando nos encontramos pues es una sensación muy bonita y es una convivencia bastante amigable y más que futbolista creo que hemos hecho en el transcurso del tiempo, tanto los jóvenes como los que ya se fueron y los que estamos en la edad media, es una convivencia maravillosa lo que tenemos, el disfrutar de la comida, el estar con tus compañeros, en hablar de diferentes vivencias, eso te da mucho coraje para volver a la selección y mucho respeto para todos mis compañeros que han logrado lo que han logrado y que finalmente me siento muy orgulloso de lo que vienen logrando, no solamente en el fútbol sino en todos los deportes. Claro, acá rapidito, yo te hago esa pregunta porque yo me imagino que para ustedes como hasta venezolanos volver a su país, reencontrarse todos, es como impactante, ¿no? Y por lo menos yo le decía a Román, yo quiero saber un poco también qué percibe Alexander en cuanto a todos los jóvenes porque ahorita vimos que en la convocatoria pasada, en las precios pasadas eliminatorias los agarraron Soteldo, Romulo Lutero y los agarraron a los jóvenes y les cortaron el pelo, todo entonces se vio esa convivencia como de risas, se vio esa unión que además, o sea, como que trasciende esa convivencia futbolística, ¿no? Sí, bueno, yo creo que teníamos muchísimos años que no se hacía eso, incluso cuando yo estuve no sé, te cortaban por eliminatorias, te cortaban por debutar en Copa América te cortaban por reírte, te cortaban por, no sé, comiste mal y te cortaban el cabello entonces, por poner un ejemplo, ¿no? entonces cada rato cortaban el cabello ya después eso pasó un poco más como segundo plano porque se veía un poco, no se veía bien aparte en su momento, cuando yo debuté hace años, a mí me cortaban y yo jugaba así yo tengo fotos jugando el profesional cortado mal hoy lo dejaron bonito, o sea, se lo quitaron todo por lo menos entonces ese es el estilo de convivencia que hay dentro de la selección esa sonrisa, si es verdad que cuando uno está muy joven y eso es lo que uno intenta transmitir, ¿no? porque es evidente que todos pasamos por esa uno no sabe lo que se juega, ¿no? uno está ahí como decir, bueno, a ver si, a ver qué pasa pero claro, los más grandes dicen, no, a ver qué pasa, no, este es mi último chance entonces ese es hándicap de que tienes que unir al grupo de intentar expresar de la importancia de ganar partido de la importancia de lo que es empezar bien eliminatorias para poder intentar yo siempre he pensado que hay que intentar clasificar lo antes posible antes que terminar el eliminatorio porque si no, te queda un mal sabor de esperar cuatro años más para volver que tienes que ganar el último partido obligatoriamente y te toca, no sé, Brasil, Argentina es mucha presión y al final ya no significa presión sino que si no ganas, entonces el sacrificio de todos los años y todos los partidos y todo queda como, no en vano, pero queda como mala sensación de que pudiste haber sacado partido y empiezan los arrepentimientos, sí porque cuando fuimos en el año pasado que teníamos el partido controlado y en el minuto ochenta y nueve, noventa te empataron un equipo que estaba muerto en una pelota detenida entonces yo pienso que hay que estar siempre concentrado para no poder después arrepentirnos en el futuro de lo que pasó en el pasado que ya no tiene sentido Claro, Alexandre, yo sé que tú has vivido a lo largo de tu carrera en muchos momentos tanto en la selección como en tus clubes en los clubes en los que has estado momentos muy emotivos momentos relevantes pero si tuvieras que quedar con uno ¿cuál sería el momento más impactante de tu carrera? quizás el que guardas con mayor cariño dentro y que lo llevas siempre y lo llevarás siempre hasta ahora porque puede que vengan más y con el favor de Dios tendrás el que todos queremos Sí, son mucho La verdad que ese momento de la Copa América me dejó muy marcado el llegar a Venezuela y ver toda la gente emocionada y eso me marcó muchísimo igual que otras cosas más porque te puedo definir goles que hice goles importantes participaciones importantes en Copa del Rey o en Europa League entonces son muchos la verdad que con lo que más me quedo es con lo más emocionante que fue aquella Copa América y más que eso pues el regresar a Venezuela entre comillas como héroes porque al final habías clasificado el cuarto pero que las personas estaban en Venezuela de verdad entera y no es que habíamos ganado una Copa del Mundo ¿sabes? pero bueno eso es lo una de las cosas más grandes de las que me tocó vivir al cual estoy muy agradecido Claro fue un orgullo nacional era algo que nunca lo habíamos vivido y de verdad que fue admirar en esos tiempos ¿no? que bueno espero que sigan esos momentos tú lo podrás haber recordado no sé súper chiquita 11 años ahora has tenido súper chiquita total súper súper chiquita sí estaba un poquito más grande sí yo tenía como 14 nos mantenía unos 13 algo así yo le decía le contaba a los muchachos en el episodio pasado que yo aquí grité como loco el gol de Grendi que ese fue el partido que tú jugaste sí y después compartí Camerino con él en el Zulia yo era juvenil y lo tenía al lado y yo lo miraba y no lo podía creer que lo tenía al lado pero no le quería decir que yo corrí por toda mi casa gritando el gol de Grendi por tu culpa no lo quería decir pero mira pero mira ahora que estamos hablando de la selección si queremos saber un poquito estas últimas dos fechas cómo viven esa victoria ante Chile qué hablan en el camerino en el vestuario qué viven en el hotel cómo eran todas las sensaciones volvió esa ilusión nunca se fue cuéntanos un poquito de eso no bastante emotivo teníamos yo pienso que teníamos bastante tiempo sin tener una victoria así oficial que te llenara bastante y habíamos hecho mucho mucho para ganar incluso ese partido ante Chile estábamos jugando muy bien y era muy lamentable sí podíamos perder porque al final en el fútbol pierdes empatas o ganas o sea no hay otro resultado pero de la forma como estábamos jugando era una pena perder el partido y ya luego en el vestuario pues emocionante y hay que emocionarse en ese momento porque ya después de cara al futuro hay que seguir trabajando y trabajando duro y fuerte porque la eliminatoria es muy larga y los partidos son muy difíciles los viajes son muy largos las recuperaciones son muy cortas entonces hay que hay que intentar siempre bajar la marea ¿no? disfrutar sí vivirlo de la mejor manera que la gente y lo dije ayer la gente es muy emocional y más que todo venezolano entonces al final te emocionas mucho eres lo más grande de este mundo pero después suceden resultados negativos y eres lo peor que puede existir para Venezuela entonces hay que intentar librar la la energía a todas las personas para que para que disfruten y a partir de ahí pues nosotros si es verdad que celebramos y y yo dije simplemente que que disfrutáramos de la victoria y que y que cuando nos volviésemos a encontrar eh las próximas las próximas fechas con el favor de Dios pues que tenga la mayoría convocado que vaya el que mejor esté pues guardar y expresar esa sensación de ganar ante Chile para que sea una motivación para enfrentar los siguientes partidos porque porque no hemos ganado nada o sea ganamos solamente tres puntos y la eliminatoria es muy larga y si ahora nos creemos de que vamos ahí a ganarle a cualquier a cualquier equipo de la de la palabra va a ser mentira eso no es verdad entonces tenemos que manejar siempre las las emociones de la mejor manera porque porque como te vuelvo y te repito la eliminatoria es muy larga eh Alexander eh quería hablar contigo también que nos contaras un poquito acerca de la campaña pasada antes de hablar sobre tu presente y tu actual club esa campaña del mirandés eh en el que en la que bueno llegan a marcan un hito para el club también llegando a semifinales de Copa del Rey cayendo contra una gran real sociedad eh que que significó para ti haber llegado a jugar en unas instancias decisivas en una de las ligas más importantes del mundo eh jugaste viste minutos estuviste ahí eh fuiste fuiste habitual eh que te dejó que significó para para ti esa semifinal y ese torneo como tal si son el son el estilo de escenarios que que a mi me gusta o que me han gustado en el transcurso del tiempo presenciarnos estos estadios llenos donde son grandes rivales donde te acuerdas muchas cosas donde el ego o la forma de de ser sale dentro del campo y cada partido que enfrenté fue de esta forma ¿no? sabiendo que que teníamos mucho que ganar y muy poquito que perder porque no era una presión de que teníamos que ganar sino era algo más de disfrutar y lo disfruté muchísimo y lo viví intensamente incluso no quería no quería que se terminara y quería siempre un poco más porque ya después que entras ya en semifinales ya lo ves tan cerca que tú dices quiero jugar quiero estar ahí quiero quiero trascender a eso entonces bueno no se dio y y no pasó nada tampoco las sensaciones fueron muy buenas jugamos un partido muy bueno fuera de casa y en casa sí ahora que jugamos un partido muy muy malo no estábamos no es que no estábamos bien sino que llegamos muy limitados porque nuestra plantilla era muy corta entonces llegamos bastante el partido con algunas lesiones algunos compañeros que no están al 100% y y bueno terminamos perdiendo pero ese partido fue emocionante como todos los de la copa y sacar a grandes rivales también fue muy 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 emocionante y emotivo cosas que al final cuando termino la carrera es donde uno realmente le va a dar ese valor de momento pues disfruté y lo he vivido bastante intenso pero como sigo activo dentro de la profesión pues no lo ve de otra forma distinta hablaste hablaste con con Darwin y con Yangel en ese momento en los que ellos estaban también figurando en esa copa del rey de casualidad sí era una de las cosas que bueno más que todo le dije a Darwin porque es con quien más relación tengo que le decía que que bueno que si nos tocaba la final de la copa pues algún venezolano en la historia del fútbol venezolano o de o de la historia de algún fútbolista venezolano iba a quedar campeón de una copa del rey o sea que eso iba a ser historia y yo ligaba que nos tocara en la final o que si no nos tocaba pues que alguno jugara la final evidentemente egoístamente dentro de la profesión me hubiese gustado a mí porque si les tocaba a ellos a quedar campeón pues iban a ser dos venezolanos que se titularon si me tocaba a mí iba a ser yo solo entonces un poco egoísta en esa parte sarcásticamente pero pero bueno al final yo pienso que ellos también lo disfrutan mucho y ellos tampoco tenían la presión de de quedar campeones de la copa al final ah al final el año que viene es que se juega la final si por el año que viene el coronavirus si pero es real su ciudad Athletic Club creo de Bilbao si tal cual tal cual el clásico uno de los clásicos de España si pero mira Alexander hablabas un poco de tu presente porque tú llegaste a Rumanía a un equipo nuevo el dinamo de Bucarest entonces mira yo si te queríamos preguntar cómo ha sido esa experiencia adaptarte a Rumanía a todo y hablar de tu presente en el club y de tu futuro cómo está la situación actualmente por allá me voy no mentira es difícil ni tan mentira que quizás sí no es muy difícil ahora la situación ahora hay problemas de impagos hay algunos problemas financieros tenemos un par de meses que no que no que no se nos está pagando el salario mensual y pues bueno tener el club muchas deudas y es un tema bastante bastante tenso y complicado porque es un club muy grande el cual tiene muchos aficionados y que y que bueno si esta situación sigue así lo más seguro es que el dinamo aquel dinamo de Bucarest histórico de tantas ligas y de tantas copas y muchas cosas porque es uno de los grandes de de Rumanía lamentablemente lo más seguro es que pueda desaparecer esa es la actualidad hoy en día cuando llegué pues la adaptación fue es una ciudad Bucarest que es la capital de Rumanía pues es una ciudad extraordinaria muy bonita muy bella donde realmente si las cosas van bien se ve de una forma diferente pero bueno ahorita estando las cosas de esta manera pues al final nadie trabaja por obra y gracias el Espíritu Santo y la actualidad es esta ¿perdó? y tú tienes tu familia también sí exacto entonces es complicado ya ya es complicado estar fuera de tu país sin ayuda de los tuyos y ella teniendo una familia y dos bebés pequeños pues mucho más difícil pero bueno es un año es un año difícil también 2020 muy complicado con el tema de la pandemia el cual hay que estar agradecidos de estar de estar vivos de tener salud porque hay cosas peores más que te dejan dos meses de salario que al final es importante pero no es lo más relevante de la vida por supuesto hablando de eso de tu futuro y quizás una salida o una estadía no sabemos lo que pueda pasar pero mirando hacia el futuro Alexander González se ve quizás pasando de nuevo por el fútbol sudamericano o aspira a retirarse en Europa quizás ¿qué aspiraciones tiene? o sea con 28 años ya me estás retirando ¿no? no te quedas te quedas no pero digo a futuro a futuro por eso dije a futuro al principio para que no lo fueras a malinterpretar pero pero a un futuro te gustaría pasar por el fútbol sudamericano porque digo no tuviste la oportunidad de estar fuera de Venezuela acá en Sudamérica viste el salto a Europa y te quedaste quizás te gustaría vivir esa experiencia o en estos momentos intentar arreglar la situación o sea intentar aclarar el panorama estamos en diciembre en mercado de fichas en enero los clubes aún están con el tema de la pandemia que no saben qué se va a hacer qué no se hace intentar ajustar presupuestos etcétera y en este momento pues intentar futuros cercanos intentar arreglar todo que lo más seguro es que no siguen en Rumanía lo próximo es regresar a España a pasar Navidades y a partir de ahí no me voy a cerrar ninguna posibilidad si es verdad que si me tocaría ir a España pues bienvenido se vea nuevamente estaré seguro que ahí no me va a faltar de nada porque porque es un país que conozco es una liga que conozco pero si es verdad que me gustaría seguir y ir a primera división no me gustaría estar en España en segunda que es la ventana más cercana que puedo tener porque vengo de ahí y si es de ir a Sudamérica pues tampoco me cerraría la posibilidad de ir a Sudamérica sabiendo que regresar a Sudamérica con 28 años pues va a ser muy difícil volver a Europa ¿no? ya que sea vivir pero hacer nuevamente carrera como cuando tenía 20 años no es real no es de una persona realista entonces bueno mi siguiente paso tiene que ser un paso muy muy decisivo con un contrato de más de un año porque si no es mucha inestabilidad y yo ya no estoy solo claro sí claro ojalá se pueda solventar toda esta situación y de verdad arreglarlo que te podamos ver en un equipo en donde estés en condiciones óptimas y todo esto pero también te queríamos preguntar acerca bueno yo te quería preguntar porque tenía mucha esta duda tenía esta curiosidad en esta última fecha de eliminatoria te dije es muy expresivo por las redes sociales como por decirlo así montando toda tu trayectoria para que la gente viera todo esto pero yo siento que fue algo más como para para llegar a las personas en cuanto a la empatía ¿no? porque si consigues un resultado negativo se ve la crítica entonces si te quería preguntar un poco acerca de eso ¿a qué te llevó a ser tan expresivo esta última fecha por las redes y mostrar toda tu trayectoria como te digo? no yo yo no suelo últimamente hace aproximadamente tres meses atrás o cuando el tema de la cuarentena pues publicaba muchas más cosas en Instagram pero no soy no suelo estar todo el tiempo publicando mi vida personal porque no me gusta pero si es verdad que la eliminatoria pasada antes de Chile bueno antes de Chile y Brasil que fue Colombia y Paraguay oye las críticas fueron muy duras y estamos comenzando entonces imagínate si tú estás comenzando una relación y ya la relación trae problemas es complicado seguir y echar para adelante entonces si estás comenzando una eliminatoria y las críticas son tan contundentes tan directas y tan tan destructivas es muy fuerte incluso hasta de mensajes de maldecir al compañero y este estilo de cosas como te digo entra en lo normal entre comillas y yo no lo veo normal porque un partido de fútbol son 90 minutos y la vida no se trata solamente de 90 minutos entonces yo dije mira esta vez si me convocan voy a hacer todo todo el trayecto y para que la gente se fije un poco aunque a pesar de eso da igual como te digo somos emocionados y a los 90 minutos pierdes un partido igualmente te van a destruir y bueno ya la mayoría de los deportistas de élite yo pienso que están curados sobre eso pero bueno si rescatas a 5 a 6 o a 7 personas que al final van a ver un punto de vista diferente estaremos progresando y será positivo tal cual entonces yo dije mira voy a voy a expresar para que vean la diferencia de hora para que vean el montón de cosas que uno tiene que hacer e incluso recuperarte entrenar mil cosas de lo cual piensan de que uno entra al campo a perder eso es imposible ninguna persona entra a un partido o a un examen ya te digo un examen y tú dices este examen lo voy a raspar si no lo he comenzado es mentira entonces son cosas que bueno que gracias a Dios salieron bien porque en cuanto salgan mal ya se destruyen pero bueno la historia es otro fue por esa razón que lo hice no por otra especial bien ahí la aclaratoria si la verdad es que se vio mucho por la red de verdad que fue anormal un poco normal fue como muy excesivo quizás la crítica había mucha gente matando al cuerpo técnico que recién viene llegando que no tiene un proceso detrás e igualmente ya lo mataban y pedían incluso cambio pero bueno muchos directores técnicos de twitter como los llamo yo y se van también que creen que saben mucho sí pero bueno Alex ya para ir cerrando esta faceta de podcast te quería preguntar a lo largo de tu carrera larguísima por cierto has compartido con mucha gente con muchos jugadores de calidad en España en la selección y en los clubes en los que has estado si te tuvieras que quedar con un jugador con el que hayas compartido camerino hayas compartido equipo plantel que sea el que más te ha sorprendido por su nivel futbolístico el que tú lo hayas visto y hayas dicho no pero yo jamás había visto que alguien hiciera lo que esta persona hace que te sorprendiera con algún tipo de jugadas o con algo que hiciera que lo haya hecho que lo haya hecho lo haya hecho resaltar pues y que te haya te haya marcado un compañero y quería pedirte también un contrincante alguien que hayas tenido enfrente que de verdad digas no es este es difícil porque de verdad que no lo no lo había pensado si es verdad que que bueno en la selección juegas con Juan Arango con José Manuel Rey con muchos históricos que al final son un referente de nuestro país en Europa en Europa mira de verdad que incluso cuando estuve en el Huesca me sorprendió mucho Juan Camilo Hernández un colombiano ahora está tendrá 20 años que hace cosas impresionantes yo creo que va a estar en el fútbol élite en cuanto en cuanto nada o sea en cuanto pase dos años y va a estar en el Real Madrid o el Barcelona y poder ver su carrera ahora como inicio y como parte pues me sorprendió mucho porque con 19 años tenía un talento tiene un talento pero con 19 cuando yo lo conocí un talento impresionante es uno de los que me ha sorprendido bastante ahora jugar como tal he tenido muchos velocistas Alexis Sánchez una locura lo que lo que corre incluso pues contra Brasil y un montón de jugadores que existen y que hay pues es increíble ¿no? entonces de verdad quedarme con algunos sería muy egoísta de mi parte claro bueno Ibe te parece si pasamos entonces a la inauguración de la de la de la ronda flash que lo vamos a llamar si si es una dinámica en la que ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo el invento? no si supieras que salió súper natural salió súper natural fue como que Ramón vamos a hacer esto fue como que Ramón vamos a hacer esto y listo exacto y ¿quién se atravesó? Alexander bueno le toca y ya está hermano te vamos a a preguntar se llama pregunta flash o ronda flash ni siquiera tiene nombre no importa te vamos a ir diciendo preguntas ¿verdad? son 15 preguntas pero van a ser flash random te pregunta y responde son preguntas personales realmente pero solo tú las sabes y las puedes contestar con total tranquilidad pero la idea es que sea lo más rápido posible y tratar de no enredarte pues es la idea pues que vayas respondiendo como que al tiro ¿te parece? ya vale bueno y velas tienes a la mano ¿no? acá está acá está ok entonces empezamos es rapidito para cerrar empezamos si te tocara elegir otra disciplina ¿cuál sería? básquet otro deporte básquet ¿quién fue tu ídolo de pequeño? la de guerra ¿a qué equipo sueñas con marcarle un gol? Barcelona no nos gusta eso a ver ¿el jugador más divertido de la selección? Otero ¿cuál es el mejor amigo que te dejó el fútbol? Aristigueta ¿cuál fue el jugador con peor conducta con el que pudiste compartir vestuario? no lo metes ni idea me comprometes creo que no te lo respondo porque no se no se y que ni idea sí sabe pero se compromete ¿alguna vez te peleaste en un camelino o en un entrenamiento? sí en el Arau ok en el Arau ok ¿qué es lo más difícil de ser futbolista profesional? dejarlo todo y irte fuera de tu familia ¿has tenido un encontronazo con algún director técnico y por qué? sí con un suizo porque porque bueno no me quería no me quería y me fue o sea no me fue nunca sincero y al final pues bueno las cosas no terminaron también ok ¿Messi o Cristiano? Messi ¿de qué club eres hincha? casualmente el Barcelona nosotros te habíamos dicho eso porque nosotros también somos el Barcelona pero bueno si suramérica del Caracas si mañana pudieras firmar por un equipo ¿cuál sería? con el Barcelona evidentemente pero como va a ser posible o no es posible pues no lo sé un jugador a nivel mundial que no te caiga bien no lo tienes que conocer sino que por la personalidad que me compromete dale dale Vidal Vidal lógico dale y te toca ajá un jugador infravalorado y un jugador sobrevalorado o sea que te parezca infra y sobrevalorado no o sea infravalorado es decir alguien que cree que juega mucho y no le dan el mérito que merece y no le dan el mérito que merece exacto raspado en eso no se me viene a la cabeza porque ¿y uno que crees que te parece que está sobrevalorado? yo pienso que que Messi o sea creo que tienen muchísima muchísima referencia en eso y hay otros que hacen muchísimo más que no le dan mucho prestigio como tal pero no no te sé decir eso depende también de la liga de todo el último el error más grave que cometiste dentro de una cancha futbolísticamente es que soy muy profesional pero a ver no sé creo que no he cometido en un cúmulo no hubo seguro no me imagino yo tengo otra yo tengo otra una roja o así pero esos fortuitos sabes claro yo tengo otra ¿dónde te gustaría jugar? o sea en el futuro ¿en qué liga? ¿en qué país? me gustaría jugar en Brasil sinceramente ¿en Brasil? te gusta la samba ya lo sabes me fascina cerramos cerramos bien bien por ahí Alexander por ser el primero en la ronda flash en la historia no se quiso comprometer en las comprometedoras el tipo jugó bien jugó caribe claro bueno nada de verdad que agradecerte Alex por tu tiempo por estar acá con hijo y conmigo muchísimas gracias por tu tiempo sabemos que que bueno que estamos a muchas horas de diferencia estás en Rumanía y son cerca de las 11 de la noche si no me equivoco allá y estás acá estás acá con nosotros compartiendo así que de verdad eres bienvenido cuando gustes quedamos a la orden y a todas las personas que nos escucharon también darte las gracias por por haber compartido todo este rato con nosotros y habernos regalado ese tiempo los invitamos a que a que compartan con nosotros en los comentarios a quien quisieran que tuviéramos acá en el podcast y los temas que les gustaría que conversáramos muchísimas gracias Isbe por estar acá conmigo también y se vean en una próxima ocasión Sí, de verdad que yo también estoy muy agradecida con Alexandre por haber dado la oportunidad además de que muchísimos éxitos en la próxima convocatoria con la selección en tu futuro y bueno como dijo Román te esperamos por acá cuando gustes y de verdad que súper agradecidos con tu oportunidad No, agradecidos a ustedes de verdad un placer y que tengan todo el éxito del mundo en lo que vayan a emprender y saludar a todas las personas que nos escuchan y igualmente muchas gracias por la bienvenida y próximamente seguro conversaremos en otro episodio Nos vemos cuando estemos clasificados a Qatar hermano Amén Seguro que sí nos vemos en Qatar entonces lo hacemos ya personal Amén Listo Hasta luego Gracias Un placer